El día de hoy te voy a enseñar a preparar este increíble pastel red velvet y lo mejor que está elaborado con delicioso queso crema filadelja. En un bowl de batidora agregamos 250 gramos de azúcar blanca, 250 gramos de mantequilla y con la ayuda de la herramienta pala acremaremos hasta tener una consistencia suave como de pomada. A continuación agregamos 5 piezas de huevo y continuaremos batiendo a velocidad media hasta tener una consistencia uniforme y terza. Ahora agregaremos 250 gramos de harina todo uso, 70 gramos de cocoa y seguiremos batiendo hasta incorporar los polvos. Para darle el color clásico de red velvet agregaremos 30 gramos de colorante rojo en gel y batiremos hasta integrar el color por completo. En un molde de pastel de 22 centímetros de diámetro previamente engrasado y enharinado con una base de papel encerado agregaremos la mezcla que preparamos y con la ayuda de un miserable alisaremos la mezcla. Una vez lista la llevaremos a hornear a 170 grados por 60 minutos. Mientras tanto prepararemos el betún, para ello agregaremos en un bowl de batidora 100 gramos de mantequilla fría, 150 gramos de azúcar glass y con la ayuda de la herramienta pala acremaremos los ingredientes. Ya cremado agregamos 400 gramos de queso crema filadelfia frío y batimos hasta integrar por completo. Añadiremos 400 gramos de crema batida y ahora mezclamos a mano con ayuda de un miserable hasta tener una consistencia uniforme. Ya listo lo pasaremos a una manga con duya lisa y reservaremos. Una vez horneado y frío el pan desmoldaremos y pasaremos a una base giratoria. Para cortar el pan retiraremos la panza superior y de ser necesario voltaremos el pan para perfilar las orillas. Volveremos a girar el pan para cortar en dos partes, esto lo haremos con dos panes. En la base giratoria colocaremos un plato de presentación y aquí colocaremos el primer nivel de pan. Decoraremos con botones de betún jalando hacia el centro del pastel, repetiremos en todo el contorno y llenaremos el centro de igual forma. Colocaremos la segunda capa de pan y repetiremos el paso anterior hasta tener cuatro capas de pan y relleno. Para decorar colocaremos un cuarto de fresas por toda la superficie, extenderemos frambuesas, un cuarto de galleta Oreo y para finalizar un toque verde con unas hojas de hierbabuena dispersas por toda la superficie del pastel. Y listo, de esta forma tenemos un rápido, delicioso y muy original pastel red velvet relleno con el delicioso sabor del queso crema Philadelphia. Anímate a preparar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. ¡Gracias!